La primera, ¿cómo hacer que Atlético de San Luis justo mantenga esta ventaja y saque el pase a las semifinales en el juego de vuelta? Y la segunda pregunta, el Tano Ortiz acaba de decir que tu equipo lo dejó vivo para la fase de vuelta. ¿Qué opinas tú al respecto? Buenas noches, yo voy a hablar de nuestro equipo, del partido. Sabíamos lo importante que sería salir de aquí con una ventaja, logramos. Para mí, más que eso, el partido que hicimos, hicimos un buen partido, las cosas que habíamos planeado salió ahí en la cancha. Estamos en un medio tiempo, hay otro partido sábado en Monterrey, ya sabíamos de eso desde el inicio, y es en eso que estamos. Ahora hay dos días para recuperar a los jugadores, para mirar con atención a su partido, ajustar los detalles que tengamos que ajustar y terminar la segunda mitad sábado en Monterrey. Muy buenas noches, profesor. Atlético de San Luis fue superior a Monterrey esta noche aquí en el Alfonso Lastras, sin embargo, todavía dejó ir algunas oportunidades que pudieron aumentar la ventaja, trabajar en eso. Pero, ¿en qué otro punto también trabajar para poder cerrar esta ventaja allá en BGVA? Sí, otra vez. Claro que podríamos tener salido con una ventaja un poco más confortable, pero lo que nos tocó fue salir así. Entonces, no vamos a lamentar, vamos a tener en la cabeza lo que logramos. Y ver ese partido otra vez, siempre trabajamos muy atento a los detalles de nuestros partidos. Todos los partidos hacemos el estudio ahí después, una análisis bien profunda. Y también del oponente. Y la ventaja ahora es que los dos trabajos van a ser lo mismo, que es mirar a nuestro oponente que acabamos de jugar ahora y revir nuestro partido. Y sacar de ahí los detalles, los puntos positivos y no tan positivos para llegar aún más fuerte en Monterrey sábado y conseguimos confirmar nuestro pase a la semifinal. Gracias. Gracias Paulina, Juan Carlos Zamora y después David Espinoza. Gracias, profesor. Buenas noches, Juan Carlos Zamora de TUDN. Le preguntaba hace un momento al Tano si le había sorprendido un poco el Atlético de San Luis y decía que no, que esperaba a este equipo. A mí me gustaría preguntarte, ¿te sorprendió el Monterrey hoy, Gus, en el sentido de que tal vez esperaba una versión más agresiva, una versión distinta? Y aprovechando el contexto de la pregunta, ¿qué será más difícil el fin de semana? ¿Anotarle otra vez a Rayados una de las mejores defensivas o salir sin el gol de la casa de Rayados? Sí, siempre pusimos en la cabeza que esos partidos de la Ligua se definen en los detalles. Entonces, estamos muy atentos a todos los detalles. Entonces, creo que pasa por ahí tener hecho el gol que hicimos, de conseguir salir con el arco en cero. Sabemos de la calidad del equipo de Monterrey, de los jugadores que tiene, del buen entrenador que es Tano. Seguramente se dedicó mucho a su partido, trabajó y planeó su partido. Tenemos otro partido sábado. Entonces, tenemos que estar atentos a todo, al pendiente de todos los detalles, porque todavía las cosas no están definidas. Tenemos una ventaja, pero hay otros 90 minutos de jugar allá. Y vamos a intentar ser mejor de lo que fuimos hoy. David Espinoza, adelante. Gracias. Hola, Gustavo. David Espinoza de Fox Sports, en vivo para la última palabra. Si bien, definitivamente, la forma en cómo se pueda plantear tácticamente el partido del sábado, en el aspecto anímico y mental, cómo poder generar también una atmósfera importante para el jugador, para que todo el escenario y toda la atmósfera a la que se va a enfrentar, no pueda jugarle en contra. Sí, un saludo, un saludo a todos. Siempre tuvimos eso en la cabeza, que serían dos partidos, 180 minutos. Entonces, el sentimiento es ese. Estamos en un medio tiempo de dos días. Entonces, el anímico de los jugadores no está ni como si ya tuviera logrado alguna cosa, y tampoco como si tuviese ya definido que no estamos. Estamos al final de una primera mitad, donde jugamos bien, donde hicimos las cosas que nos proponemos a hacer, y ahora seguir enfocado, muy dedicado, muy atento en la recuperación, muy atento a los detalles de su partido, para hacer otro gran partido sábado allá. Gracias, David. José Morales y luego Mario de Gavilla. Se va con el resultado, obviamente, a su favor, pero ¿qué no le gustó de su equipo? Y si su equipo hizo esta noche lo que usted tenía planeado en la semana, en el planteamiento. No, me gustó, me gustó mucho lo que hicimos hoy. Salieron en la cancha justamente las cosas que habíamos planeado. Yo vi una dedicación defensiva muy importante de todos los jugadores. Seguimos bien el plano ofensivo también. Tuvimos ventaja ahí. Mismo al final de la primera mitad, que tal vez dos, tres balones, que las cosas no salieron como nos gustaría en la salida de juego. Pero hicimos los ajustes en el medio de tiempo y en la segunda mitad volvemos a conseguir salir de la presión. Entonces, para mí hicimos un partido maduro, un buen partido. Y es porque siempre intentamos mejorar. Yo siempre hablé de eso, que voy a parar de intentar mejorar el equipo de Atlético de San Luis el día que no estuviera más aquí. Pero mientras estuviera, siempre vamos a buscar por más, por más, por más. Y no es un sentimiento solo mío, es del grupo también. Pero eso no quiere decir que las cosas no salieron bien. Entonces, la verdad que estoy muy orgulloso de lo que hicimos. Y estoy muy confiante que vamos a hacer un gran partido sábado allá para firmar nuestro pase a la semifinal. Gracias, Rocío. Últimas dos preguntas. Mario Delgado y terminamos con su señor Juan Manuel. Profesor, buenas noches. Mario Deloy para ADCL News. Profe, bueno, uno voltea a la tribuna y ve a la gente contenta, ve a la afición feliz, porque se le está entregando un San Luis que se ve capaz, que día a día se supera y que ahorita está a 90 minutos de la primera semifinal del máximo circuito. ¿Qué decirle a la gente para que este apoyo siga y se intensifique? Porque será muy importante para que ustedes tengan ese pase a la semifinal del próximo sábado. Sí, decir a ellos que lo que hacemos es para ellos, que trabajamos para ellos para lograr las cosas. Claro que para nosotros también, pero para ellos que siempre nos apoyan. Tú estabas aquí en mi primera colectiva de prensa donde dije justo eso, que no iba a enfocar en la cantidad de puntos que íbamos a hacer. Iba a enfocar en tener un Atlético de San Luis que hiciese a la gente salir contenta siempre de lastras. Y creo que logramos eso, que estamos logrando eso, mismos los partidos que no nos tocó ganar aquí. Hicimos buenos partidos, jugamos bien. Y tampoco es un pensamiento romántico. Es porque para mí eso es el mejor de los mundos. Cuando tú juegas bien, cuando es lo que me motiva, me despertar todos los días por la mañana, ir a la presa para trabajar, de tener un equipo que se divierte con el balón, que tiene la posición que propone, que juega fútbol. Y al final también creo que eso nos acerca de los resultados positivos, nos acerca de hacer más goles, nos acerca de no sufrir los goles porque el balón está con nosotros. Entonces ese es el camino. Y me quedo muy contento de ver que la afición se va siempre de lastras, contenta, y vamos a buscar esa primera estrella para ellos. Buenas noches, Gustavo, Juan Manuel Martínez de Fútbol Potosino. Se está hablando que mucha afición nos va a acompañar a Monterrey. ¿Qué decirles? Que vengan, que vengan. Se da, siempre, siempre nos llena de alegría cuando llegamos ahí donde sea y vemos 3, 4, 100, 300 aficionados nos apoyando. Ellos nos dan mucha energía, mucha gana. Y sería lindo, sería lindo tener ahí nuestra afición, escucharlos, sentirlos, sería lindo. Entonces tienen todo mi apoyo para que hagan una invasión a Monterrey y vienen de nuestra afición allá. ¿Te acaso que nos quiera un gol por el equipo potosino aconsejarle al jugador que vaya a avanzar la afición potosina? Claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.